Bienvenidos todos los estudiantes de guitarra, espero que estén estudiando todos los videos que he puesto. Recordemos que más que nada este curso es para principiantes, sin embargo ayer subí un video de un arpegio que no es para principiantes, para intermedios, pero pueden empezarlo a tocar. Y hoy vamos a ver el acorde o el tono de Re menor. Cuarta al aire, dedo 2, dedo 2, en la tercera cuerda, traste 2, dedo 3, traste 3, cuerda 2, dedo 1, cuerda 1, traste 1. Se puede tocar así, se puede tocar así. Ese es el Re menor. Recordemos que también estoy aprovechando para enseñarles su relativo mayor. Es decir, Re menor es el relativo menor de Fa. ¿Por qué? Porque Re en la escala es el sexto grado. Esta progresión que estamos viendo es 1, 6. Es una progresión. 6, 2. Ahorita la toqué completa porque después vamos a hacer esos círculos armónicos. Si han visto esta serie de videos de acordes menores, se han dado cuenta que les doy 2, el relativo mayor. Y siempre recuerden que el relativo menor de un tono mayor es el sexto grado. ¿Qué es eso del sexto grado? Si ustedes empiezan la escala del tono en el que están o de la tonalidad en la que estamos hablando. En este caso, Fa, Fa mayor. Es la escala de Fa mayor. ¿Si? Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Vamos a contar Fa 1, Sol 2, La 3, Si bemol, es el 4, Do es el 5 o 5, el Re. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando esta nota, el sexto grado se convierte a acorde o se armoniza, se le agregan ciertas notas. Hay fórmulas, hay maneras, hay técnicas o estudios para poder hacer eso. Es decir, estudios de armonía y todo eso, pero no lo vamos a ver ahorita porque es para principiantes, pero poquito a poquito vamos escuchando lo que es el vocabulario. Entonces, tocan el Fa y luego el Re menor. Bueno, claro, primero aprendanse el Re menor. Y hay otra posición. Les voy a pasar un tip. Ayer vimos este. Guantier, el Do sostenido menor. Si lo recorre en medio tono, ya tienen otro, el Re menor también. Este también es Re menor. Este es La, Si, Do, Re. Bueno, este es Do sostenido, este es Do natural. Do menor. Si se fijan, lo que se hace es recorrer la posición de La menor, pero trayéndose esta cejilla, si, con el dedo se pone. Si, como un tip. Y aquí hay otro. Pero luego vamos a ver. Y hay más. Entonces, Re menor. A practicarlo. Si, a practicar las combinaciones que le salgan bien aquí, que no les vaya a sonar. Si, que suenen todos. Fa, Fa. Si se fijan, se queda este aquí. Este lo dejan aquí. Recuerden que en el primer video de este curso para principiantes, en el número uno, en la lista de reproducciones, ahí están los acordes mayores y ahí pueden ver el Fa. Bueno, este, eso es todo. Estudiar, que espero que sea de utilidad y que el Eterno les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.